¡Vamos! 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 Gracias. 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 Ahí. Ahí. Vamos, probalo, probalo. Dale, probalo. Probalo, eh. Probalo, eh. Fondo, Pedro. Manuel, patea. ¡Vamos! 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 ¡Pero el último, perdón! ¡Adiós! ¡Acabamos! ¡Acabamos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhhh! Gracias. 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 ¡Gol! Gracias. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Cambio, jueves. 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 Y todo bien corto, rápido y fuerte. Ya van, o sea, me encantó. O sea, como que me cayó perfecto. Me acusieron a llamar para llegar a llamar. ¿No vas? No, no. No, no. ¡Toro! ¡Toro! ¡Mano, mano, mano! ¡Toro! 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 No, no. Yo entendí como alerta. Sí, sí, no sé. Fue mucha la conversación, viste. Yo como que las unida en una y ella... ¡Toro! 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 ¿Vamos a ver con él? Sí, sí. ¡No! No, porque se ve una foto con la sobrina que es como la hija de Ramnaza y... ¡Ey! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gol! ¡Es un choque! ¡Gol! 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 ¡Aca Manuel! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Deja de trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos un poco más, eh! ¡Dale! no se conocieron por ahí 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 no se conoce no se conoce no se conoce no se conocieron por ahí no se conocieron por ahí no se conoce no se conocieron por ahí no se conocieron por ahí no se conoce no se conoce no se conocieron por ahí no se conocieron por ahí no se conocieron por ahí no se conoce no se conoce no se conocieron por ahí no se conocieron por ahí no se conoce no se conocieron por ahí 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, eh! ¡Que queremos salir de punto, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La buena! ¡Buenos, abonos! ¡Acomodate! ¡Párate, negro! ¡Párate! ¡Hay cambio! ¡Juego, negro! ¡Dale! ¡Juego, negro! 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 ¡Sí, ahora cae! ¡Nerdo, dale! ¡Dale! ¡Gurilo, gato! ¡Gurilo! ¡Rápido, se pase! ¡Buena, me! ¡Para! ¡Bien, hermano! ¡Bien, igual, Cocho! ¡Bien, igual! ¡A la otra espalda, José! ¡José, tu espalda! ¡José, tu espalda! ¡José, tu espalda! ¡José, tu espalda! ¡A la otra espalda! ¡Listo, gato! ¡Bien! 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 ¡Ahí! ¡Está alineado! ¡A la otra espalda! ¡Sí, sí, sí, pelas! ¡Sí, pelas! ¡Sí, pelas! ¡Sí! ¡Dale, llegada, gato! ¡Vol a la izquierda! ¡Buena! ¡Sí, gato! ¡Sí, nene! ¡Ay, mirá vos! ¡Qué bueno, chapo! ¡Jugálo ahora! ¡Jugálo! ¡Dale, nene! ¡Dale, nene! ¡Vol a la izquierda! ¡Sí, sí, tenés, tenés! ¡Dale, nene! ¡Dale, pásalo! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, tranquilidad! ¡Ahora, juntá! ¡Fuera, juzgálo! ¡Eh! ¡Sí, ahora, juntá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, dale! ¡Jugútemos ahora! ¡Vamos! ¡Bien, chugúe, marco! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Batís! 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 ¡Sí! ¡Sí, nene, dale! ¡Bien! ¡No nos vamos más, acá! ¡No se va! ¡Una, nene, una, una! ¡Sí, espera! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Tarjeta, Mati! ¡Tarjeta, Mati! ¡Eh, hermano! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Qué haces, hermano! ¡Eh! ¡Una, ahora sí! ¡Vamos! ¡Qué amarilla! ¡Qué amarilla! ¡Te lo cute's con esto! ¡No, jueves! ¡Me lo cute's con esto! ¡Te va, ma! ¡Me lo cute's con esto! ¡Me lo porte! ¡Me lo că! Ya está, Juancho, dale. Sí, gato, ¿eh? Sí, gato. Eh, gato. 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 Agua. Sí, gato, ¿eh? Pedíla, mavo, mavo. Pedíla ahí. Mavo, pedíla ahí. Molestá, dale. Molestá, Manuel. Molestá, ¿eh? Echamos, molestá. Vamos, ahí. No, no pide antes. Vamos, dale, dale. Vamos, caen ahí, hermano. Lo cantamos 20 veces, dale. Dale. Bien. Cerradito. Más. Felipe, Felipe. Sí, sí, sí. Camino, toque, toque. Mucho. ¡Rápido, Juanchi! 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 ¡Rápido, Juanchi!